No entiendo nada Amigo, lo tengo a Alex pegado, no lo puedo sacar Ay, no se que hacer, amigo ¿God mode? Dicen que... No, me la conté que no me lo saqué Te lo puse para trollear a todos a que me querían pegar de a uno ¡No! Tenía a God Mode, amigo Que pete ¡Ew, venga uno a ayudarme a sacarle la esposa a Alex! Me lo puse para trollear a esos que me vinieron a pegar a piña entre cinco y los quería matar todos Tengo peo muy raro No se lo pueden levantar a Alex con las esposas O sea, no me iban a mal ¿Y lana? ¿Por qué no lo metió el hosti? Por eso, por eso No lo pueden arrastrar Bueno, con las ganzudas veo como se lo hago A ver, a ver, a ver Hay un Kuruma blindado, ojo A ver, ¿todos alrededor? No se, no entiendo absolutamente nada No se, no entiendo absolutamente nada Hay que quitarle Hay que quitarle las esposas Si no Se las tengo que sacar, se las tengo que sacar Ok, ok Coto, ¿puedes dejarte tomarte fotos? Jajaja Dios mío, lo que hace ¿Quién dispara? Le estoy sacando a la esposa, le estoy sacando a la esposa Las motos de agua están, no negocio, por favor, dame esa tranquilidad ¿Motos nuestras? Las motos de agua Hay ocho motos de agua Bueno, listo, no pasa nada Se fueron dando al pingo, no pasa nada Ey, le están proponiendo como me hubieran bajado a mí Marico, vamos Vámonos, chabón Esperen, 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 que ahí viene Alex ¿Ese auto está bien? A ver, den vueltas alrededor en lo que viene Alex O sea, discretos Me voy a cargar esta línea ¿Alguien puede reparar este coche? Más poli Más poli Más poli A ver Súbete, lana, súbete Súbete, no pregunte Esperen, no nos podemos ir todavía, amigo Está Alex acá Ey, ¿alguien puede reparar aquí el turismo? Y yo me voy a ir porque yo traigo ropa normal Entonces agarro a Alex y nos vamos Pero está atrás el carro Che, entonces, ¿qué onda? ¿Pinchó lo del Banco La Nación? No, no No, no No sé qué se hace No sé qué se hace ¿Pinchó el Santander? Que pasan las patrullas, amigo No, negro Si lo hacen corta Me encanta tu preparado No, no, porque lo estoy esperando a Alex, amigo Viene otra patrulla Acá es la poli de nuevo, sépanlo Sí, sí, llegaron dos patrullas Estamos aquí, huevolacio No entiendo ¡Estoy esperando a Alex, amigo! Como chingan, chingada madre A ver A ver No lo ves, entonces andate Porque se lo chupa la burra, amigo Que verga, o sea ¡Está bien, amigo! ¡Salí de ahí! ¿Esto es un implante de senos o qué? ¿Qué su hacen? Se está sacando esposa Eh, le estoy diciendo lo mismo Oigan, ¿y el niño? Bueno, ¿qué quieren que lo dejemos? ¿Y el niño? No sé qué pasa con el niño No entiendo absolutamente de nada Bájense, bájense, bájense Tengo unas ganas de dormir Amigo, no entendí nada En ese hospital de mierda Che, pero qué onda con eso Que estábamos llegando al barrio Y nos cagaron a tiro Los chilenos Los chilenos Son los chilenos No le digo hola ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Parece que ya saben qué Es un meme, amigo ¡Sí! ¿Están? Sí, sí Los perdí, los perdí, los perdí ¿Dónde estás tú? Bueno, se cargó, se cargó Se cargó ¿Se cargó? Perdí, perdí la poli Ya, se caen Todo lugar, todo lugar Ay, por Dios Te voy a buscar al niño ¿Ustedes saben me dar la maletera? Uy, sí, sí Uy, sí, sí Ya, ya, no, aquí caben ¡Ay, me los topo, guaco! ¡Ay, Dios, Dios! La vía no nos quiere, eh Sépanlo Después de la evangélica Pensé que le iba a pasar algo más épico que eso Reca ganancia, bro ¿Dónde están? ¿Cómo van? Tengo un heli, 30 mil patrullas No tengo chaleco Ok, ok, ok Ok ¿Qué hago, niño? Actúen rápido ¿Qué hacemos? Necesitamos de vos más que nunca A ver, tengo Tres patrullas, un helicóptero No tenemos chaleco Y Alex no tiene arma Ya tengo Ya está, amigo No, no vamos al centro Tiene, tiene arma, Alex Pero, amigo, ya está A ver, escúcheme No, no, escúcheme Vamos a hacer eso concentrados Ocupo que se vaya a algún lugar Y los sacan mierda las patrullas El heli los perdemos luego Es túneles Túneles, algún túnel Necesito que nos armemos Y toda la boda Necesitamos que... Yo tengo... A ver, lo pueden hacer Lo pueden hacer, yo confío Tranquilo, escúchame Hace tiempo Hace tiempo, sí Y te paso la bubi, ok Venís pa' acá Y los hacemos pingo Los culos estos, por Dios Rápido Yo si no vamos a hacerse entrar ¿Qué veo esos tiros? ¿Qué veo esos tiros? Sí que va a decirme ¿Dónde es que vamos? Pues menos que todos los que salgan los copargos Te traemos aquí en el carro Escuchame, ¿me escuchás? ¿Conocés los túneles que están abajo del hospital? ¿Por dónde se entra? Eh, no Si sabes cuáles son Si sabes cuáles son, amigo Los que se entran por la... Todavía no, todavía no Los que se entran... Los que se entran al bonecat Esa mierda Yo le digo, yo le digo Dale, gracias Por el... ¿Me voy entonces hacia donde el Bobcat? Entran los túneles Entran los túneles Los túneles estos Aquí en la carretera No, izquierda, izquierda izquierda, izquierda Pero están humeando, están humeando Bajas por la autopista del hospital Literal, a mano izquierda Yo le estoy diciendo, tranqui Nosotros no estamos ahí ya todavía Y entran los túneles Pero los esperamos adentro Entra, baja la Vamos a entrar en 5 segundos Listo, nos tenemos que bajar acá y cubrirnos con esto Frená, acá, listo Nos cubrimos con el auto Estamos aquí, estamos aquí, estamos llegando Tira una patrulla, se tira una patrulla ¿Qué? Nos atropelló a toda la patrulla Nos atropelló a la patrulla Guarda al patrullero que pasó de largo Coto se bajó y mató a uno Te quitan muchas veces, ven chocan Estaba quedando el auto, niño Maten al policía, aquí está atrás, por favor En los túneles Bonka, donde se rompe la pared, ahí ¿Te necesitas botiquín? No, no, tengo, tengo Tengo, tengo Ah, sí, tenés No, la concha de eso Tengo una en la espalda Tengo una en la espalda Tío, tío, tío Ojo que nos pueden disparar desde arriba Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba de nosotros Uno arriba no Les caigo, les caigo, holden Puta madre, no olvides Esto es trampa Bajaron a Alec Bajaron a Tripi también Yo estoy acá, vivo Arriba, arriba, arriba Tengo uno atrás, cabeza leche, ojo Sí, sí, sí Esperen, amigo Intenten holdear No le deis cara, no le deis cara Tripi, 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 salí ahí, salí Te van a romper, te van a romper Tío, otro Bajé como cinco, ayuda Tripi, corré ahí porque te van a romper la nuca Ahí está, ahí está, ahí está Arriba tenemos uno, creo Guarda arriba Bajo una patrulla de nazis Sí, sí, acá no te dan, acá no te dan Pasó una patrulla a fondo, rompala Che, me revivió porque me habían re chocado Se pasó, pero fondo, 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 fondo Vamos, por favor Hay uno arriba ¡Adiós, otro! ¡Qué pego! No sé, no sé, no sé ¡Adiós! Sigo, 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 sigo No, 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 eú Está, está, está Conmigo, no me quedan muchas balas Ayuda, 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 ayuda Tengo, tengo Arriba, estoy arriba Me bajé al 10 ya Está adelante Escuchame, Gomi Estoy con vos, compa Te cubro en la espalda Ahí, vos tranqui Vos cubrí para allá Yo cubro adelante Dale, dale Que acá hay uno arriba Tengo un miedo No tengo ni balas A ganar ¡Gomi, acercate acá a la entrada, boludo! Voy, me revivió No tengo, no tengo, yo no tengo balas Tengo, tengo, tengo balas yo, amigo ¡Acercate, rete, puta! Voy, voy, voy Correte a vos, culi, cagao Ni siquiera sabes qué estás haciendo Come mierda Come mierda Come mierda ¿Cotonete? Creo que lo bajaron Amigo, no podía permitirme Volver de tercera vez tan pete Mientras me estaba curando, amigo No, no lo podía permitir Necesito las balas un cliente Por favor, no le diga nunca a vos Yo también, amigo No tengo uno ¿Dónde está vos, Velasio? Estoy en la entrada del túnel Yo también, amigo, estoy acá ¿No estás? Toma, toma, toma balas, gato Yo tengo, toma, atrás ¿Qué hacemos? Vení, vení, vení Acá, acá Dame bala No le den cara a Ilana, lana Conte Yo también tengo Che, ¿de dónde disparan? Voy por la entrada de la ruta del túnel Pongueme ¿Vas a tener polis adelantados, eh? No sé dónde cayó Cotto ¿Quién le disparaste? En la entrada, en la entrada de Gibres Lo bajaron, lo bajaron a Gomi Lo bajaron a Gomi Me rollean por el túnel Venga, venga, uno, porfa Dale, voy, voy, voy Voy Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Bájame acá, dejame acá que yo tengo el Pixar Está bien, ¿trabi vos? Estoy bien, estoy bien, pero amigo No por mucho Bueno, bueno Yo estoy acá con Travis Dale, dale La onda es que no suban por arriba, boludo Por el coso Tengo el Pixar, voy a cubrirme la espalda Los que están en el túnel, ¿qué están haciendo? Los que están en el túnel Tenemos, tenemos uno Ok Son dos, muchachos Estoy entrando, estoy entrando por el túnel principal del túnel, eh Creo que no queda mucho por ahí, eh Ahí va, ahí va, ahí va Dale, 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 dale No, no está, no me dio ángulo Coquea Uh, ¿de dónde, dónde? Niño, por la entrada, ¿es de ahí alguien? Andá al otro Entra, va a haber mi patrulla Está haciendo la de Disney Pixar, amigo Sí, sí, estoy acá Full No hay nadie, no hay nadie Entra, entra, ruta limpia, vámonos Vámonos, vámonos No, pero del lado tenemos uno No importa, vamos corriendo No, no, amigo, nos corre Nos corre Nos vamos Vamos, vamos para donde estás vos O Lana O donde está Cabeza de Leche Ahí está, ahí está Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Lo voy disparando Porque yo voy a quedando Espereme, espereme Hay mucha gente en el camino Vayan cargando Vamos, dale, dale Vamos, 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 dale Somos los tres, perro Uno, lora, policía, puto Suba la rampa ¿Le queda gente? Nos queda el último Ahí detrás ¿Quién te qué onda? ¿Está cobrado el techo, pa? Corran, corran ¿Quiere que les vaya atrás al del chabón ese? No, 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 tranquilo Sí, sí, sí Pero es una nada más Uy, pisé caca Ah, no era una policía No dejar polis limpia Ok Es que no sé cuál es esa entrada del túnel No les voy a mentir No, tenés que venir por comisaría Es complicado Es la del hospital ¿Sabes? La del hospital Corabón Che, estaría bueno Entrar y cachera a todos los nuestros Es que ya lo estamos Yo tengo a cotonete Bueno, vamos a salvar a los que quedaron Entonces Vamos todos juntos Vamos, vamos Vamos todos juntos Amigo, ese es un boludo que lo vamos a hacer concha Ahí, ahí, ahí Te doy la vuelta Muerto, muerto Lo maté, listo, listo, listo Ah, me caí Va a cacher los nuestros Ay, amigo ¿Qué es? Prendí un fuego Guarra que se me da la plota 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 ¡Ah, me caí en todo! ¡Ah, me caí en todo! ¡Qué, te cagaste! Si estás cagado Pide tiempo ¡Qué, te cagaste! Si estás cagado Pide tiempo Guarra, amigo Este le agarran Un momento de disturbio ¿Qué momento de mierda para estar ganado? No sé, no sé ¿Dónde está acoso, bacho? Yo creo que ya tenemos a todos Todos están arriba Todos están arriba Ya agarré a Coto Yo saqué toda la ropa Todos están arriba Eh, pará, pará Gomi, gomi, gomi Falta acá Y acá está ¡Cole cagado! ¡Cole cagado! ¡Cole cagado! ¡Cole cagado! ¿Qué? Acá no hay nadie, compa Ah, estamos, estamos, estamos de alto Y tirale Listo, listo, listo ¿No se muevan para adelante? A ver, ¿qué onda? Eh... No, no, el peo, el peo, Gil Vamos Ok, nos vamos Uh, pisé caca Ah, no, era un poli Ok, ok Estamos saliendo Repetí a todos los chicos ¿Está en radio vos, Gil? ¿Eh? ¿Está en radio? Sí Cheto A ver, habla Hola No salía bien esto No iba a auto-lastimar tanto Sí, amigo mal Por Dios Uh, pisé caca Lo porté de acá es el cordo Basta el cordo ¿Por qué tiene las cosas, boludo? Ah, ¿qué onda? Creo que está en la entrada del túnel Creo que lo tengo yo a ver ¿Qué onda, Loro? Creo que sí Así es este porque tiene la máscara esta ¿Qué hacen durmiendo hasta ahora? ¿Vayan a la hora? Ey, ven Ven Escuchá, cachévalo, tío No, cargalo No vamos a dejar a nadie tirado Porque no quiero que pase nada Cargalo, no vamos a ver Ey, ¿a cuántos me bajé de mudo? Por favor, dime 5 5,5 O a 6 Creo que eso era muy poco Nada, 6 son muy pocos Vamos a acá, Anzúba, a acá Vamos a ti Agarran a este Pero agarrá el cargalo a ese, hijo de puta Por lo menos Agarran a este Agarran a este Agarran al que falta Agarran al que falta Te negan, suba ¡Tarado! ¡Qué filosofía! Vamos juntos ¿Qué hijo de puta te liquila? Todos juntos Todos juntos El foco no debe arrancar ¡No! ¡Cabez a leche! ¡La concha de tu madre! ¡Le seguí la concha de tu madre! ¡Ven, pará, 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 pará! ¡Soy rey! ¡Ven, pará, 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 pará ¡Soy rey! Y te arrancamos para el party No, vamos al barrio Le sacamos las cosas Y vamos a dormir ¡Arre! Una pregunta Tengo miedo De que salgamos de los pinos ¡Ahora está nevando! ¡Oh, qué pasa, gente! ¡Pardon, Nevar! ¿Cómo está el clima acá? ¡Esto es una digracia! ¡Hace calor! ¡Líos, hoy no! ¡Líos, es el día más complicado Del... Mío Del mundo Veníte para el día más difícil de la historia, boludo Che, lindo día para entrar a la ciudad hoy Muy movido, la verdad Joder Ya tienes un viejo pensado Y... Una vez a un amigo Bueno ¡H исторio! Che, ¿le... ¿Le hago respiración boca a culo A los bombas? ¡Ah! ¿Le hago respiración boca a culo o no? ¡Hacele boca a culo! ¡Quemelo a mí! ¡Quemelo a mí! ¡Quemelo a mí! ¡Me gusta! No sé, ¿qué hacemos? ¡Hue este está refiando! ¡Ah, vamos a la crotonda y salimos pa'l central! ¡Para que están todos... ¡Están todos fiambrines! Acá se lo puede mojar un poquito de alcohol en la nariz y están. Están 10 puntos. Bueno, pero no me puedo ni sacar la ropa, amigo. ¿Entendés eso? Bueno, fue. Bueno, fue, hijo niño. Cárguenlo y vamos, Lopi. Tenía un arma de marido. Pero vos no te pongas a los medes. Vamos, vamos, Lopi. Ahí le dice respiración boca a culo a la mujer de mi amigo. Alex... Ok, ok. Ya que estamos. Este quién es, para, para, para. Dejalo ahí, dejalo ahí. No, 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 lo llevamos a Lopi, lo llevamos a Lopi. No, no, le hago respiración boca a culo. A buscar botiquines, todo. ¿Dónde está Alex? Sí, vamos a tardar 50 años. Escucha, Alex, ¿dónde estás? ¿Y Alex? Che, creo que vos necesitabas... Vos necesitabas una culina. Eva, ¿por qué no te haces respiración boca a boca vos mismo? Sí, sí, sí. ¿Por qué no me haces boba si me subís la fuerza? Le paso. A ver, a ver. Una respiración boca a boca no me vendría mal. Yo necesito botiquines, amigo. Estoy todo cagado a tiro. No hay más chales, ¿no? No. Ahí... Che, vamos a hacer entrar sin chaleco a la concha de la madre. Me cansé, boludo. Amigo, hay que hacer esto rápido, por favor. Che, ¿me sacan cargadores de rifles porfilos que están entrando a la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy luchando a autos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, te jorge. Le hice respiración. Ahora sí. Listo. Se reparó el amigo. Digo, digo, está bien. Venga, volver a caer, amigo. Hola. ¿Y el niño? Alex, yo tengo tu munición. Está linda la lluvia para cagarse a tiro hoy, ¿eh? Ah, adentro. Entré a coger munición. Ah, no, yo tengo la tuya. No, yo tengo, yo tengo, no necesito. No, no, no. ¿Por qué te vas a coger las municiones? Yo la doy a Alex. Ya. Ok, ahí salgo. No, amigo, la puta madre. Tenemos que ir a comprar chaleco, muchachos. Te veo tenso, amigo, te noto tenso. Yo también no necesito una tienda de ropa. Se re duro, amigo. Ay, yo compro la tienda de ropa. ¿Dónde está? Está retimulado. Está retimulado. Está retimulado. ¿Dónde está retimulado, gato? Se agarra porque tú no vas. Ya necesito ir a una tienda de ropa. Compre. Las motos de agua. Alex y mía, vayan a cambiarse los dos juntos solo. Agarra un auto y vayan rápido. Amor, ¿dónde estás? Estás cogiendo dinero para comer chaleco. ¿Potadiste? Estás cogiendo dinero para comer chaleco. Estás cogiendo dinero también, porfa. Retimulado. Eh, vamos a comprar... Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, agarra, agarra. 3,500, saca 7,000. Anda con alguien, anda con alguien. ¿Solo ustedes van a comprar para todos? No. Vamos a ir todos juntos. ¿Qué dicen entonces, muchachos? ¿Qué sale ahora? Central, central, central. Ah, se hace. Vale, amigo, lo seguimos. Obvio. Cada uno lleva 7,000. O sea, para dos chales. Ajá, para dos chales. Que cada uno lleve 7,000. Alis, anima a sacar plata. Para mí también. Saco, saco, saco. Gracias, amo. Dale. 7 por 10, son 70k. Saca 80k por las dudas, por si se te patinan bien en el camino. Trippi, ven. ¿Vas a sacar este dinero o no tenés verdad? Vamos de la tienda de ropa. Si tengo plata, a ver, yo te digo. Para comprar chineca. No necesito las llaves de todos. Tengo 7,500 pesos. No, no, quedate con ese que te acabo de dar. El su amo, el su amo, amigo. ¿Te descansa? No, no, el único que... No, quedate con ese. Ahí te pasé plata. Es negro. Que no tiene llave, es él solamente. ¿Qué hago entonces? Bueno, muchachos nos vamos. Si no tiene llave. Si, vamos a ir a comprar el chaleco. Con ganas de central. No importa, no importa. No importa, no importa. Vamos a extrañar. Dos autos. Bueno, igual me subo a uno cualquiera. Vení, vení, vení. Dos autos por qué, dos autos por qué. Para hacer el central, amigo. No, agarramos uno rosa. Vamos con uno rosa. Bueno, voy con mi auto, amigo. ¿Sabes qué? Saco mi auto. Da igual eso. Yo estoy en la tienda porque necesito hacer cosas. Bueno, vamos a tu Mercedes, niño. Si, si, se lo Mercedes. Con más... Y más mancha que... Dale, mata, boludo. Voy a comprar el central. Escuchame. No sé ni lo que digo. Voy a comprar los chales. No, se lo muero. Vamos todos juntos. Vamos para allá. Tenemos dos autos. Pero ya está listo como para ir al central, ¿no? Gracias, diría un avión mío. Gracias, por el día de hoy. ¡Por Dios! ¡Supere a la Angélica! Dame un respiro, por Dios. Dame un respiro. Dame un respiro, por Dios. Un respiro que no sea otra culo. Un respiro que no sea culo. No puede ser culero, no puede ser culero.